Este boletín llega gracias a Lethouse. El Ministerio Público desarrolla este miércoles en Santiago, Santo Domingo, La Vega y Puerto Plata la operación Discovery, la cual se enfoca en desmantelar una amplia red criminal transnacional que estafó a cientos de ciudadanos en Estados Unidos de diversas formas, incluyendo la extorsión sexual, económica y robo de identidad. Este operativo incluye la participación de una fuerza de tarea conjunta que incluyen a 45 fiscales, 105 técnicos y 321 agentes de la Policía Nacional. Si quieres saber más, sígueme. Este fue un boletín en voz de Luis Di González.